Hola, hola, ¿cómo están? Aquí Galea saludándoles. En el video de hoy les vengo a mostrar un correo bonito que recibí de parte de mi amiga Rosa. Y ella tiene su blog y su cuenta de Instagram. Creo que también tiene su página de Facebook. Les dejo todos los enlaces. Rosa, muchísimas gracias por todo lo que me envías. Yo estoy de corazón agradecida, emocionada. Y bueno, muchas, muchas, muchas gracias por ser mi amiga y por escribirme esta cartita tan bonita. Les cuento que Rosa también le envió un regalito a Liam. Pero el regalito está ahí abajo. Yo no lo tengo conmigo. Yo se lo entregué a Liam así como recibí el sobre. Y pues bueno, Liam ahora tiene todos los regalitos en su lapicera. Porque recibió plumas y un lápiz y stickers. ¿Y qué más me dijo? Sellitos, sí, sellitos. Porque intentó estampar mi mano. Solo que no estampa en piel. Solo en papel. Y ya se dio cuenta que es para el papel. Y pues bueno, Rosa, muchas, muchas, muchas gracias por todo. Y les muestro lo que me envió, que es precioso, precioso. Comienzo con, comienzo con, bueno, mejor con las tarjetitas. Porque me envía dos tarjetitas. Una de primavera y otra así como de amigas. Yo pienso que junto dos, dos correos bonitos en uno. Y yo digo que esto va con esta y esta va con esta. Pero bueno, les muestro. Me envía este punto de libro o separador de libros. Marca página, le decimos en México. Y es así como que de, 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 todo. El tema es así como de café. Bueno, eso dice aquí. Café más amigas, un plan genial. Y está súper bonito. Está, ella, ella lo ha estampado y lo ha pintado. Y le ha hecho las, las orillas, las ha marcado. Pues bueno, le quedó súper lindo. Y esta es una tarjetita. Aquí ha estampado también los dos cafecitos. Yo pienso que somos el y yo. Y aquí café amigas y un plan, un plan genial. Y bueno, aquí me ha escrito al reverso. Pues aquí dice, hecho con, con, y con un corazoncito. Con amor. Y uso papel craft. Me encanta, me encanta todo esto. Está, está bien bonito. También me hizo esta otra tarjetita. Que es de primavera. Y aquí como que, ah, está, perforo estas, estas, eh. Tiritas de papel. Está bien lindo. Y luego está escrito acá primavera. Y el papelito es así de, de bicicletas. De bicicletas. Qué lindo está. Y, bueno, adentro también me escribe algo. Yo pienso que, sí, por eso digo que son dos cartitas. Una de primavera y una de, como que esto va así. Bueno. Recibí estas tarjetitas. Y en, me ha hecho este clip. Que es de, ella lo ha hecho. Es de, de metal, obviamente. Pero, pero es de una maquinita de, me, me, me. Ah, no estoy muy segura de quién es la marca. Se me ha olvidado. Pero, mira, está súper lindo el, el, el clip. Es una tacita. Es una tacita de café. Y está bien lindo, bien lindo. Yo siempre veo los, los, los diseños que ella ya, ya ha hecho varios. Los veo cuando los publica en su Instagram. Y, bueno, a mí me encantan todos. Yo no tengo esta, esta cosita. Yo no sé hacer esto. Pero está bien bonito. Qué suerte la mía, eh. Y, bueno, el color me encanta. Es color moradito. Me lo guardo para que no se me maltrate. Y también me envía, un, este álbum. Este álbum, ella lo hizo. Está así hecho a mano todo. Y en tonos, eh, como verdecitos. Y, y ocres. Y azul. Y me encanta el azul. Me gusta mucho ese color. Aquí le he puesto hello. Y se ve así como que con brilli, brilli. Y aquí dice primavera. Y esta florecita de fieltro está bien linda. Acá le puso un, 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 una, una borla. Y una cintilla así igual. Todos los mismos tonos. Todos, así como que bien pensado. Rosa, te quedó súper bonito, súper bonito. Todo va a juego. Y, pues, bueno, es un álbum. Es un álbum y trae muchas páginas. Yo pienso llenarlo de, de fotitos. Porque, sí, para eso son los álbums. Para los fotitos. Me pone esta tarjetita que dice que es para mí. Y aquí una, una, otra tarjetita. Y esta otra. Son como que de Project Life porque se la puede escribir al reverso. Y acá también. Aquí en la primera le puso un bolsillito. Y bueno, aquí estos papelitos van, van acorde. Aquí le puso una, una mariposita. Acá estos dos papelitos también van acorde. Y como es de primavera, primavera, pues trae aquí un pajarito y un huevito. Como huevito de Pascua. Aquí con florecitas. Y acá dice momentos. Mira, qué bonito, qué bonito. Le puso unos corazones aquí. La siguiente página. Trae esta mariposa. Trae, esta tiene glitter. Está súper linda. Mira, qué bonito, qué bonito. Es una cintilla rosa. Parece encajito. Es como encajito. Aquí una libélula de maderita. Le caben muchas, muchas, muchas fotos. Qué bonito está. Todos los detallitos. Y todas las hojas tiene, tiene... Está como aventejado. No sé cómo le dicen. Con sombrita, pues. Corazón, con glitter. Y al último también tiene un sobrecito. Me envía estas dos tarjetitas. Bueno, este es el álbum. Está súper precioso. Está bien bonito. Y me envía aquí unos papelitos. Estas cartulinas están gruesas. Son de papel craft. Y bueno, a mí me encanta el papel craft. No sé por qué me gusta mucho. Y tiene como que dibujos. Entonces, yo pienso que es para... Bueno, yo lo voy a colorear. Las voy a colorear. Y las voy a usar así como punto de libro. O solo pegándolas. No sé. Están muy bonitas todas. Me encantan. No sé por qué me gusta mucho el papel craft. Como que no todo el mundo le gusta. Pero a mí me encanta. Y estas otras hojitas. También lindas. Estas así de pajaritos. De florecitas. Fresas. Parece como acuarela. Flores en azul. Qué lindo. Me gusta el color azul. Ya lo dije, ¿verdad? Ay, perdón. Más florecitas. Corazones. Qué bonito está. Mira. Buquets. Ramos de flores. Y los pajaritos. Y también me envía, bueno, el sobrecargado. O el lalo de bag. La bolsita cargada. Esta, bueno, no sé. Yo apenas la voy a ver aquí con ustedes. No sé qué tantas chuchas me haya enviado. Lo que sí ya había visto. Y es porque se salieron un poco. Son estos listones. Esta cinta. Son como gorlitas. No sé. Están bien lindos. Yo aquí en Bélgica no los encuentro. Yo he buscado. Y bueno, al menos yo tengo mala suerte. Porque no los encuentro. Sí los he buscado, pero no los he visto. Y me envía estos tres. Está bien bonito. Está bien bonito. Yo siempre los quiero poner así como que en mis proyectos. Pero pues ni cómo. No tengo. Y este qué bonito color. Color guindo. Y bueno, estas sí las vi. Son dos puntos de libro o separadores. Separador de libro. Y este está bien lindo. Yo me olvido siempre cómo se llama esta niñita. Este sillito. Me acuerdo. Y ella lo ha pintado. Lo ha estampado. Y está pintado por ella. Está bien lindo. Yo siempre tengo problemas con pintar el pelo. Y siempre pinto así como que. Bueno, ya cómo quiero. Porque no, no. Es complicado. Es complicado. Y aquí yo pienso que esto es acuarela. Se ve bien lindo. Esto es acuarela. Y dice tú eres querida. Que acá le ha puesto mi nombre y su firma. Mi nube rosa. Como quiera la encuentran. Le voy a dejar todos los enlaces para que la encuentren a Rosa. La sigan en sus redes sociales. Y este es otro. Este es un poquito más grande. No, bastante grande. Y es que la niña está bien cabezona. Bueno, se ve la cabeza así bien grande. Está bien bonita también. Está pintada por ella. Y a mí le quedó bien bonito el pelo. A mí no me sale así de bonito. Aquí dice por ser como eres, gracias. Sellito en español. Pone mi nombre y aquí echo por ella. En la cintilla está bien linda. Todo está bien bonito. Y me envía esta bolsita con sellos. Dice sellos. Vamos a ver qué me envía. Sí, son sellos. Pero sellos postales. Mira. Son sellos postales de España. Oh, qué bueno. Este, ¿quién será? Narciso. No sé. Un saxofón. Paco de Lucía. Ese sí es un cantante, creo. Este es de correos. Este trae mariposa. Mira qué bonito está también con flores. Y otro de no te juegues la vida. Y estos son, ah, bueno, estos son diferentes. Estos son como stickers. Estos son stickers. Mira de Pascua. Qué bonito está este. Vintage se me parece. Acá está otro de España. Yo, yo los pongo a remojar para que, para despegarlos del papel, pero habrá que ver si estos son stickers. Entonces, si son stickers, las tengo que quitar muy, con mucho cuidado. Y si no, entonces sí las puedo remojar y ya. Eso es, eso es más fácil de despegarlo. Qué bonito está este. Acá está otro de España. Y estos, estos tres son como, también son stickers. Sí, sí, son stickers también. Muchas gracias. Estás haciendo que mi colección de, de, de sellos postales crezca y crezca. Me encanta coleccionarlos. No sé por qué. Yo los compro en las tiendas de segunda mano. Ahí a veces los, los que coleccionan han de tener muchos y se deshacen de ellos. Y luego yo los llego a encontrar ahí. Y pues bueno, acá le he puesto una G de mi nombre y un corazoncito, pero bueno. No sé qué tantas cosas me ha echado esta chica. Está bien gordita esta bolsita. Muy bien, parás. Ok, ya saqué todo, ya. Saqué, saqué todo. Aquí dice, troqueles. Esto me envía troqueles. Acá me envía estampaciones. Bastantes estampaciones. Ahorita se las muestro. Acá otra bolsita que dice, flores. Mira. Me envió esta también. Este es otro punto del libro. Qué bonito está. Dice menca. Aquí también está firmado. Mira, una jirafita. Ahí es un borrador. Sí, es un borrador kawaii. Sí, aquí dice borrador. Hecho en Japón. Qué bonito está. Está bien bonita. Una cinta. Una cinta scotch. También es kawaii. Se ve que sí es kawaii también esta. Está bien linda. Qué bonita está. Y acá veo una efémera de botoncitos de madera. Y maderitas, chanclitas, zapatos. Tenis como converse. Y esto es de maderita. Aquí unas gemitas de corazón. Este es un efémero. Estas son brads. Qué bonitas. Brads. Miren la calabaza. Qué bonita está esta. Y clips. Muchos clips. Oh, espera. Es que Rosa colecciona clips. Ya te estoy deshaciendo de tu colección. Espero que no. Espero que no. Porque no es mi intención. Ese es un corazón. Mira, un pajarito. Un pajarito. Esto nunca lo había visto. Un pajarito. Mira, de casita. Todos son nuevos. No. Mira, es un gatito. Ay, es que no. Se ha enredado. Ahí está, ahí está. Este es un gatito. Qué lindo está. Una piña. Esta es una piña. Una florecita. Este, no sé. ¿Qué será? No sé. A lo mejor está al revés. No, no sé. No sé qué forma tiene. Este, tampoco sé. No, no sé qué sea. Acá es. Este es como un chico. No sé. Una figura humana. Una sandalia. Mira qué bonita está. Una sandalia. Un regalito. Un gancho. Y este pienso que. Un animalito. No sé si sea un cerdito o algo. Algo. Solo uno no supe qué era. No sé qué sería. Rosa, si tú has visto mi video. Me dices qué es. Unas stickers de pajaritos. Qué bonitas están. Están llenas de colores. Me encantan. Esta marca aquí. Aquí no venden en Bélgica. Hasta yo no la conozco. Yo creo que solo es de España. Porque aquí nunca. No hay. No hay. Para mí todo esto es nuevo. Son stickers. Una vez pedí papeles de esa marca. En una tienda de allá de España. Y bueno. Aquí voy a mostrarles. Ah, sí. Ah, bueno. Aquí hay un lápiz. O no. Sí es un lápiz. Pero. Ay, qué bonito está. Tiene como terciopelo. No se alcanza a ver en la cámara. Pero lo puedes sentir. Cuando lo tocas es. Tiene como terciopelo. Qué bonito está. Gracias, Rosa. También bonito este lápiz. Y aquí me envía flores. Flores. Ya lo tengo todo eso ordenado. Pero. Ya lo voy a ordenar. Cuando lo guarde. Porque todo lo tengo separado. Los regalos. Los guardo en unas. En unas cajas. Y lo que yo hago. Pues en otras. Son recortes de troquelitos. Son flores. Todas florecitas. Me encanta el amarillo. Me parece un color así. Muy alegre. Más florecitas. Yo estos troqueles no tengo. O sea. Para yo troquelar yo sola. No tengo. No tengo flores. La recorto. Mira. Qué bonita está esta. Nada más para ponerle un brazo. Aquí. Florecitas. Y en este otro. Tiene. Estampaciones. Estampaciones. Vamos a ver. Qué estampaciones. Ay. Son muchas. Muchas. Estampaciones. Mira. En español. Bueno. Es que yo me tengo. Casi no tengo ningún seño. En español. La estación de las flores. Hola. Mira. De Crayola. Crayola azul. Bonitos sueños. Qué bonito. Florecita. Mira. Acá hay otros. Es que también. La mejor está por llegar. Otros Crayolas. De otros colores. Y nada más eso es para recortarlos. Cumpliendo mi sueño. Mira. Esto es como de. Como de. De entrega de certificado. De algo. Sí. Como de esto. De graduados. Cumpliendo mi sueño. Una florecita. Por ser como eres. Gracias. De cafecito. Mira los de primavera. Qué bonito está. Flores. Café. Un búho. No. No sé. No creo que sea un búho. A lo mejor es. No sé. Un graduado. Una jarrita. Es una. Galleta. Inteligente. Ah. Entonces es una galleta. Ok. Esta es una galleta. No sabía qué era. También estos son de los mismos. De galletita. Primavera. De las flores. Mira. Florecitas. Florecita. Una abejita. Otras flores. Nada más para pintarlos. Y ya. Una niñita. Un globo. Una niñita también de las cabezonas. Más globitos. Como para los cumpleaños. Yo creo que lo voy a usar para los cumpleaños del día. Mira. Qué bonito está este. Ay. Mira. Una niña. Con su maleta de viaje. ¿Será que eso también? No. Tiene como que por los dos lados. Estas son las estampaciones. Muchas gracias. Todas me sirven. Todas las voy a usar. Y. Ah. Le quité la washi. Y acá. Troquelitos. Recortes de troqueles. Uy. Tiene bastantes. Yo me acuerdo que me había enviado otro día. Otros troqueles. De estos. De textos. Y los usé todos en mi December Daily. Ahí los usé todos los que me envió ella. Hello. Smile. Sí. Yo los uso en mis proyectos. Este que dice también sonríe. Este dice hola. Estos también dicen hola. Estos dos. Y este es en español. Que dice recuerdos. Yo los usé. Estos de recuerdos. Porque yo no tengo nada en español. De troqueles. Ni sellos. Este también dice recuerdos. Qué bonito está. Recuerdos. Este dice familia. Mira qué bonito. También dice familia. Y este hello. Y familia. Y estos son como de. Como. Sí. Recortes. 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 Aquí de. De tags. Estos son de tags. Mira con corazones. Qué bonito están estos tres. Y otras de tags. Qué bonito. Como que los tomé al revés. Como que los tomé al revés. Si creen. Están. A lo mejor también es como tal. O para los libros. Mira un marquito. Un marquito. Corazones. Y otro marquito. Y otro marquito. Amarillo. Y frasquitos. Mira qué lindo. Frasquitos. Yo no tengo ninguno de estos troqueles. Ninguno. Ninguno. Esas están bien lindas. Quiero este troquel. Bueno. Los quiero todos. Más dos de los. Estos de textos de familia. Y pues bueno. Creo que sí. Ahora sí ya es todo. Se me cortó un segundo el video. Pero ya. Ya lo estoy grabando. Este. Ahora sí. Creo que lo vi todo. Les mostré todo. Está súper lindo. Rosa. Muchas. Muchas. Muchas gracias por todo. De corazón. Mil gracias. No tenías que verte molestado. Ni enviarme. Ay. Son tantas cosas que me enviaste. Todo súper bonito. Y. Gracias de corazón. De corazón. Yo te voy a escribir. Como ya habíamos quedado. Es que yo le escribí una cartita. Diciéndole cuando. Yo le iba a enviar correspondencia. Para así no. No. No azorar. La pobrecita. Y bueno. Ahora sí. Me despido. A todas les envío. Muchos abrazos. Y bueno. Suscríbanse a mi canal. Si no lo han hecho. Si quieren intercambiar conmigo. Pues también. Envíenme un correo electrónico. La verdad. A mí me sirve más. O me doy cuenta más rápido. Si me envían un correo electrónico. Porque se llega a mi. A mi celular. Y yo. A mi teléfono móvil. O mi celular. Y yo lo reviso al momento. Los otros me puedo tardar un poco más. Claro que me encuentran en todas las redes sociales. Y yo las voy a leer. Pero que digan efectivo. Correo electrónico. La verdad. Y bueno. Suscríbanse a mi canal. Todos los links. Están en la cajita de descripción. Me encuentran en Facebook. En Instagram. Aquí en YouTube. Y bueno. Este. Ahí todos los enlaces. También. Si pueden. Y quieren. Les invito a que se inscriban al canal de mi hijo. Y les dejo el enlace. Lo pueden encontrar como. Xerxes0212. Su canal es de juegos. Pero bueno. Le daría mucha ilusión. Y ahora sí. Me despido. Rosa. Muchas gracias. Todo es precioso. Todo lo voy a usar. Y todo lo voy a atesorar. Es mío. Y bueno. Muchas gracias. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto. Bye bye. Bye.